Hola gente, soy Gamer Torpy y aquí estamos en un nuevo gameplay esta vez sobre los Sim 2, historias de náufragos. Si, estamos en una isla desierta y tenemos cara de parada. Bueno, la historia es de que nosotros nos fuimos a un crucero para conocer a solteros y hubo una especie de tormenta y nosotros acabamos aquí tirados en la isla en medio de la nada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, el objetivo va a ser sobrevivir Es un poco raro el control Pero bueno, tenemos los gráficos de los Sim 2 Que son una pasada Y nos hemos encontrado aquí una especie de hacha Vamos a cogerla, estoy acostumbrada a que esto está al revés, pero bueno Oh, qué tiempo, es los Sim 2 Un hacha, espero que esto me sea útil Me pregunto cómo se habrá traído el oleaje hasta la orilla Esto obviamente no está queriendo decir ¿Un vídeo? Sí, claro Que miremos qué más se ha traído el oleaje Peinaré la playa en busca de cualquier otra cosa que pueda ser útil A este sitio lo llamaré Isla Felicidad Seguro que no puede suceder nada más en un lugar con un nombre así Claro que no, bonita Tú piensa así que te ven muy bien en la vida Y bueno, nosotros vamos teniendo aquí objetivos Que vamos a tener que cumplir Encontrar más restos recuperables Vale Ah, esto me recuerda a los Sim 1 cuando tenías que cumplir también objetivos Con la madre y todo eso La verdad que he echado mucho en falta a eso de los Sim Parece que le han cagado bastante en ese sentido Voy a cambiar un momentito la rotación a esto Bueno, la rotación creo que no se puede cambiar, da igual Hemos encontrado un baúl Haz clic en el baúl que se encuentra abajo en el cajón del inventario ¿Es un baúl del barco? Coloca que sí Que tengo que poner el baúl Si lo sé, si he jugado a los Sim antes Vale, entonces vamos a montarnos nuestra acampada Yo siempre me la suelo montar por aquí Yo ya me he hecho este juego pero me lo hice hace mucho tiempo Ya ni me acuerdo A ver esto cómo se giraba Esto no es Animal Crossing Ni tampoco Imperium Civitas Así que creo que así Sí, bien Vale, entonces tenemos un hacha Bien Menos en nada Puedes hacer clic en el icono del modo historia En cualquier momento para leer las entradas de tu diario Casi en el paraíso No he escrito mucho Siento tanta soledad Ya sé, escribiré en mi diario cuando las cosas pintan mal Es mejor que hablar a solas día y noche El baúl será un magnífico lugar para guardar mis provisiones Necesito provisiones Hablando de provisiones Me muero de sed Necesito algo de beber Un zumo recién hecho sería ideal Pues sí, bonita, pero... Mira, vamos a intentar beber leche de coco Bueno, si me lo dice aquí en el objetivo Da igual, yo voy un paso por delante Sí, beber leche de coco Vamos a beber un poquito Que por cierto, me da un asco la leche de coco ¿A alguien le gusta eso? No sé, me parece repugnante En cambio los yogures de coco sí me gustan ¿Qué chorras estoy diciendo? A ver ¡Venga la fiesta! Cualquiera diría que te acaban De naufragar el barco, tío ¿Y esa concha dónde la sacó? Me encantan los zinc Como se sacan y se meten las cosas por ciertas zonas Ah, mira, fíjate No me había fijado en las barritas Recoger cocos Eso es lo que necesitaba Debería conseguir más para después Reunir coco Y creo que lo dejo aquí tirado, sí, efectivamente Quiero recordar que por aquí había una especie de cosa Esto es el baño Oh, qué bonito el baño Buf, cuánto trabajo para un tentempié Al menos ahora tengo algunas provisiones en el baúl ¿Y ahora qué debería hacer? Bueno, en el baúl Una hoguera sería esencial para sobrevivir aquí Necesito cortar algo de leña Vale, pues vete a cortar leña Yo voy a ver un momento A ver, vamos a ver Abrir cofre Ah, que lo tiene que abrir ella Vale, vale Y claro, como ya me acostumbré a los sim 3 ¿Y ahora qué pasa? Porque hay lag Sí, sí, qué lástima Tengo lag hasta con los sim 2 Eso sí que es triste Venga, corta Que también es mucha casualidad Que justo se encontraron un hacha Para saber cuántos recursos tiene tu sim Fíjate en el contador de recursos Señalado por la flecha roja Ah, estos son recursos Llegó el momento de sacarle partido a esta madera Ahora que has recogido algunos recursos Puedes empezar a usarlos para crear distintos objetos Abre el modo truque para ver lo que puedes hacer Cuanto más recursos coja Más objetos podrás crear Ah, vale Pues quiero una hoguera Porque hace mucho frío por las noches Ah, vale Los recursos entonces es algo así como los simeliones Vamos a poner la hoguerita Tal que Aquí, venga va Porque me quiero comprar Bueno, voy a esperar a que me lo pongan como objetivo mejor Me quiero comprar un echadero Es tan bonito estar echado en algún sitio Y yo recuerdo que por aquí había una especie de papelera rústica Todo sigue troceando Esto es muy mal de todo Vale, objetivo Encender fuego Son las... Las nada O sea Creo que va a ser el mediodía O ya va a anochecer Y esto será la noche No sé Hace mucho que no lo juego Estaba a conseguir recursos Que somos pobres Qué triste Somos pobres hasta en el juego Vale Creo que la papelera rústica esa que yo digo Tenías que comprártela Ven aquí a encender el fuego Bonita A ver si hago algo más por la playa Pescaditos Más madera Vamos a encender la hoguera Deberían hacer unos sims en plan zombie Como un walking death Oh, estaría muy guapo A mí la universidad me hicieron aprender a encender una hoguera con dos palos Es la cosa más lenta y tabarrosa del mundo Es asqueroso Lo conseguí He vuelto a descubrir el fuego Alégrate bonita Y sin mechera ni nada Vamos a entrar en calor Oh, genial Tengo que construir algún tipo de refugio Me asustó el trueno Vale, venga Quien dice construir Dice comprar A ver Oh, siempre odiado esto de lo siguiente Es así, ¿no? Como está A ver ¿Qué es de en medio? Oh Vale, vamos a quitarnos de en medio Tú Pa' aquí Dios mío, qué rápido anocheció Bueno, no importa A ver Mejor aquí O aquí No creo que se me queme el refugio Y vamos a dormir un poquito El sofá cama casa sí está reciclado Es un refugio pintoresco pero aireado Y con buenas vistas Servirá por ahora Debería dormir No corro el riesgo de perderme ningún gestorro tremendo Espero que todo esto no sea más que una gran broma muy elaborada Tal vez estén quedando conmigo Por soñar Ay, vamos a dormir un parentaje Viva la El mono tiene una cara de pervertido Qué bueno, me extraña que no la haya violado mientras estaba allí No, me lo he dejado todo lleno de porquería encima No se puede llevar la mujer a casa Sobreviviré I will survive Qué ha pasado aquí esta noche, parece que algo o alguien celebró una fiesta y no me invitó Nos dejaron el baúl abierto, monos arnosos ¿Hay qué hay dentro del baúl? Basura, básicamente No Escribo un poco en el diario mientras yo miro a ver la porquería que es esta peña No, lo habían dejado todo lleno de porquería Tenía yo idea de algo Bueno, estoy perdiendo el tiempo A ver qué dice aquí Hacer un hoyo para la basura Quien dice hacerlo, dice comprarlo Mira, aquí fue donde lo dejaron todo y uno de mugre Vale, vamos a hacer uno y lo vamos a colocar cerca del baño Me parece a mí lo más lógico Veinticinco Vale, vale Necesito 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 Recursos Así que a trocear Vas a trocear eso Vas a trocear esto de aquí también Que no te cuesta nada Para más adelante Y luego vamos a hacer el hoyo Y lo que voy a hacer después En vez de ver esto de aquí a ver qué es Bueno, creo que sí Que voy a mirar qué es esto de aquí después Y ya luego lo que quiero hacer es explorar la playa Que me queda playa por explorar No sé si puedo ir para allí No puedo bajar más A ver Que por cierto Vi los Sim 4 que van a salir Y creo que van a hacer una especie de Es algo así como Volver a los Sim 2 En el sentido de que Vuelven a tener ese aspecto De cómic De cartoon Como dicen Que tienen estos Porque los Sim 2 Se volvieron tan locos Por hacerlos reales No sé, a mí no me gustaron mucho Los Sim 3 que diga, perdón Me parecen feísimos Solo he conseguido Que un Sim me salga guapo Y era chica Los Sim masculinos No me ha salido guapo ninguno Todavía me ha salido un monstruo Ay pobrecita Estás cansada, ¿verdad? Se ha hecho nada en todo el día Y te cansas de nada Vale Coger Venga, mujer, ándate Uy, Dios mío La tengo desatendida Vale Tiene que ir al servicio La pobre no se aguanta más Tiene que darse una duchita Bueno, da igual Nadie te está viendo ¿Para qué te vas a bañar? No hace falta Además, con la ropa Como la llevas Te pega más irapestosa Y comer algo Lo de social Como no te pongas a hablar Con los peces Lo tenemos chungo Examinar Ah, me acabo de quedar con eso ¿Dice con eso? Bueno, da igual La cara de pensar Son palos Tienen forma de Usemos la cabeza No sirvió de nada Vale Voy a construir un hoyo para la basura Es esto, ¿no? Yo creo que sí Y lo voy a poner al lado de el servicio Porque me parece lo más higiénico Al lado del servicio no puedo Porque hay matojos Pues mira aquí Y vamos a limpiar Debería limpiar Si llegas a un equipo de rescate Y viera cómo tengo el campamento Me sentiría muy incómoda Pues sí, bonita La verdad que lo tienes Que da asco A limpiar Y después de limpiar Yo creo que vas a tener Que usar el baño Porque si no Sí que vas a pasar vergüenza Si viene un equipo de rescate O sea que después de eso Usar el servicio Me pareció ver algo por aquí Moviéndose Ah, sí, las moscas Vale Limpiar eso también, por favor Y en lo que ella limpia Sí, en lo que ella limpia Yo creo que voy a ir Robar niveles de comida Frastidio es que no es como Los intrés que lo puedes hacer Directamente si no tienes Que venir aquí Vale Entonces Vamos a tomar un tentempié Que tengo comida Una papaya ¿Dónde coge papaya? Yo que no me acuerdo Dios mío, qué lenta Es, le voy a dar para adelante Porque Si no nos dejamos aquí la vida Viéndola limpiar Tampoco es claro Creo que no puedo dejar Esto más limpio Sigo estando muy sucia Ir a nadar Espero no matar a ningún pez Con mi olor Mátalos, mátalos Así no lo comemos Oh, te estamos espiando Qué horror Ay, pobrecita Venga, limpia Vale Ahora vamos a comer una papaya Porque nos estamos Bueno, muriendo de hambre tampoco Lo más importante ahora Es darse un baño Así que nadar hasta aquí Venga ¿Dónde llevabas eso puesto, querida? Oh, no No sé para qué pusieron la cámara ahí Pero bueno Bien Un deseo cumplido Vamos a esperar A que se higienice un poco Porque vamos Y creo que ya va a anochecer Así que Voy a comerme otra papaya No Voy a venir a explorar la isla La verdad es que hay muchos peces en el mar Y ahora mismo necesitaría Meterme uno de ellos Entre el pecho y mi espalda Mi estómago amenaza Con abandonarme Si sigo alimentándome Exclusivamente de cocos Tengo que pescar un pez Pesquemos, pesquemos Arponear pez Oh, qué bonito es el mar Oh, se asesina ¿Tienes espinacas con salsa y guarnición? Se le podía ocurrir otra cosa No Ve de pesca ¿Tienes una ensalada de lechuga y tomate? No Ve de pesca Oye Me sentaría de faula una hamburguesa con queso Ay, pobrecita A pescar Qué imagen tan triste debo estar dando Pues sí Una joven que se acerca a la madurez Jugando a pescar Con peces de verdad Jugando no Pescando Que te vea Venga Tú puedes Hay un montón por ahí rondando ¿Por qué vas a pescar donde no hay peces? Oh Pobrecito Da casi pena, ¿no? ¿Sushi? No Ahora lo último Que necesito es ponerme enferma Debería cocinar todo el pescado Y marisco que consiga Se puede conseguir marisco Vamos a encender el fuego Y a cocinar algo Sal de ahí, mija Que te vas a constipar Venga Ella está relajada No tiene ningún problema Vive feliz y tranquila Da igual Venga Quería hacerla un poco más gordita Pero es que cuando le dabas a poner gorda Lo único que hacía era crecerle el culo Era una cosa rarísima Es un monstruo Vale, vamos a Almorzar Bacalao cocido Pues sí, fue una mala idea poner aquí la La hoguerita Vale Te voy a poner entonces Aquí al lado del Del baúl Almorzar Bacalao cocido Yo creo que sí pueden, ¿no? Sí Anda, que viene envueltito y todo Hay una comida china que se hace así Creo que se hace en año nuevo Y se envuelve En unas hojas de no sé qué historia Y se deja como secando No sé No me acuerdo el nombre Pero seguramente no tarde tanto A ver, ¿qué tal es? No, yo no he almorzado Tengo hambre Vaya con la pesca especial del día Es imposible conseguir pescado tan fresco en la ciudad Eso es pescado fresco ¿En serio? Dios mío ¿Qué se está metiendo Esta entrepecho y espalda? Está exquisito Ah, mira qué bien Está enseñadita Y va a tirarlo y todo Estamos teniendo problemas de sociabilidad No sé si pintar un cojo Y llamarlo miércoles O viernes No me acuerdo cómo se llamaba Vale ¿No puedo explorar esta parte de la isla? No, se ve que no Así que Tengo que examinar con más atención Estos restos de la orilla Yo creo que esto me señaló aquí Pero en realidad Se refiere A los restos estos de aquí Porque esto Yo sé pa' qué El problema de la señora esta Es que va toda relajada O sea, no No sabe lo que es la prisa Tú tranquila Mi niña en bikini Como si estuviera De vacaciones No hay problema No pienses que te vas a quedar aquí Te vas a pudrir y a morir sola No pasa nada Tú Sigue con lo tuyo Volvemos a pensar Bien Un sol cerebro Por Dios Que alguien le dé un premio O algo Bien Algo más Algo más Yo creo que todos ya sabemos Para qué es esto, ¿no? Este mío se cansó Esto servirá como base Para mi balsa Pero tendré que añadir Más troncos Pobrecita Te sientes sola Habla con una merluza Bien Entonces Objetivo Empezar a construir una balsa Bueno Yo creo que lo vamos a ir dejando Por aquí Porque ya construiré la balsa Más adelante No tengo ninguna prisa Y nos vamos con esta bonita imagen De una mujer trabajadora Que está un poco agobiada Con la vida Y nada Espero que les haya gustado Este primer vídeo Como siempre Comenten lo que les gusta Y lo que no Que ahí tienen tela Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!